Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Shakir está pasando unos días de vacaciones y desconexión antes de instalarse definitivamente en Miami junto a los pequeños Milan y Sasa. La cantante colombiana se marchó de Barcelona el pasado 2 de abril para poner rumbo hacia República Dominicana junto a sus hijos. Según han revelado en fiesta, Shakira no está sola en la República Dominicana. Parece que el artista se encuentra disfrutando de las playas del país latinoamericano con una modelo y mujer de un entrenador de fútbol, Carla Pereira, que sí está compartiendo sus vacaciones en redes sociales. Según ha revelado Mónica Vergara en fiesta, la cantante colombiana estaría pasando estos días acompañada de Carla Pereira, la mujer de Diego Simeone. Ella misma ha publicado unas imágenes de sus vacaciones de Semana Santa en República Dominicana. Cabe destacar que en las fotos que comparte Pereira no hay ni rastro de Shakira, quien prefiere mantener en silencio sus vacaciones para disfrutar de la tranquilidad. A mí me dicen entre líneas que es una villa privada, explican en fiesta sobre la ubicación en la que podrían estar alojadas. Cabe destacar que el hotel en el que estarían alojadas Pereira y Shakira dispondría de varios tipos de alojamientos, entre los que se encuentran villas privadas a las que nadie puede tener acceso y sería el lugar escogido por la cantante. El hotel anuncia la estancia como un retiro ideado para el confort y la relajación. Eso se trata de mañanas que comienzan con meditaciones en la playa y habitaciones que son el epitome de la vida en una isla. Piensa en techos altos, paredes escaladas, cama con docela envuelta en sábanas italianas y cuencos de acá llenos de frutas. El establecimiento cuenta con todos los servicios, comodidades y actividades propias de un complejo de la zona como spa, gimnasio, clases de yoga y pilates, pista de tenis, centro de buceo y snorkeling, un club para niños y servicio de limpieza dos veces al día en las habitaciones.